Muy buenos días a toda nuestra audiencia una vez más bienvenido a tu programa en las promesas de Dios y bueno esta mañana Joel Ebenezer hasta aquí Dios ha sido fiel con nosotros hasta aquí Dios nos ha guardado de verdad tú no sabes cómo empezó las promesas me gustaría comentarte las promesas inició de una palabra de obediencia una palabra de obediencia que el Señor me dio obedecí al instante y ese es el tema de hoy la obediencia vamos a hablar en este día de la obediencia y vamos a hablar los beneficios vamos a decirte los pros los contras las bendiciones y las maldiciones al no obedecer y las bendiciones al obedecer bienvenido me gustaría aperturar con el pasaje de Samuel el 1 Samuel 15 20 vamos a hablar desde el 17 dijo Samuel aunque eres pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de los tribus de Israel y Jehová está ungido por reo sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo ve destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los sacares aleluya porque pues no has oído la voz de Jehová sino que he vuelto al botín has hecho malo ante los ojos de Jehová versículo 20 y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui la misión que Jehová me envió y he traído a Gag rey de Amalek y he destruido a los amanecitos más el pueblo tomó el botín ovejas y vacas y las primicias de la natale para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en en Gilgad 22, y Samuel dijo, si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros, porque, y aquí está la clave, lo que compara, lo que es la desobediencia, porque otro pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos a idolatría, es la obstinación, por cuanto tú desechas la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Es tremenda la desobediencia, y muchas veces, obviamente este es el viejo testamento, y ahora tenemos un mejor pacto, un mejor, mejores promesas, y hay una, no puedo decir que es flexibilidad, pero hay una gracia de parte del Espíritu Santo, pero esa gracia es como una especie de asilo para seguir, para perfeccionarnos en el Espíritu Santo, no es un permiso para desobedecer, no es un permiso para hacer lo que se te pega a la gana. Obediencia, desobediencia debe ser cuando, cuando, por ignorancia, o por lo que sea, y rectificas y sigues, pero cuando ya Dios te avisó y te dijo de una sola cosa, ignoras cosas mentales, Dios ahorita está, ahorita de par en par está, ha traído gracia y misericordia, gracia y misericordia, empezando en su casa, porque ha habido desobediencia, y eso ha traído adivinación, ha traído la misma brujería en medio de todas circunstancias. Y yo te voy a decir una cosa, si, si tú persigues o persigues, y sigues con tu desobediencia, ya sea, el no perdonar a una persona, es una puerta abierta, el no hacer una cosa, por lo menos, y Señor, una, una, una transparencia ante el Espíritu Santo, una transparencia, arrójate a los pies de Jesús, si no puedes, obedecer lo que el Señor te está diciendo, arrójate, y Él te dará la gracia, Él te da el querer, y el poder de su perfecta voluntad, para ocuparte de tu, de tu salvación, con temor y temblor, Él te va a querer, el querer y la ser, o sea, el único que tienes que arrojarte a los pies de Jesús, pero no, no te hagas el ignorante, no, no te hagas el oxiso, como decimos en México, y, y este, y desobedezcas, y si sabes que no escuché eso, y sabes que, le voy a dar más piola al asunto, sabes que, a muchos de ustedes, el tiempo se ha cortado, el tiempo se ha cortado, porque has desechado la palabra de Dios, has desechado, la obediencia, insistes en tu desobediencia, insistes en tu revelación, que es muy claro, es como rebelión, es como adivinación, y obstinación es como holocausto, obstinación es como, es una cosa que constantemente, y basado en rebelión, y desobediencia, constantemente estás, en tu mente fija, y fija, y fija, y fija, y fija, en esto, y no te quieres, hacerte a un lado, y dejar que el Espíritu Santo, obre en tu vida, este es el tiempo, este es el, paréntesis que Dios, te ha puesto en tu vida, para que rectifiques, lo que estás haciendo, palabras, específicas del Espíritu de Dios, han venido a tu oído, a tu mente, a tu corazón, y el Señor, te ha dado una orden, y has pospuesto, has transcribersado, has inclusive, tratado de negociar, escucha bien, con esa palabra, que has recibido, en tu espíritu, quiero entrar, en un nivel más profundo, a la obediencia, Joel, porque obediencia, siempre, trae un rompimiento, a tu vida, por una palabra, de obediencia, tú harás, un acto profético, y después de un acto, profético, vendrá un rompimiento, a tu vida, sobrenatural, descomunal, y yo quiero decirte, Joel, que la obediencia, es como, un camino, este camino, hacia la obediencia, al momento, que tú lo obedeces, dice que debemos, estar militando, militando, quiere decir, como los soldados, firmes, están vigilando, militando, militando, para castigar, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, haya sido, excelente, extraordinaria, ¿por qué? porque lo que tú no sujetas, te domina, y lo que tú no dominas, te destruye, tú tienes que destruir, lo que tus generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta generación, por desobediencia, escucha bien, en ti se rompe, toda maldición, generacional, por una palabra, de obediencia, por un acto profético, por una acción, por una acción, por un momento, donde el Espíritu de Dios, te trae, a tomarte, como un punto de contacto, a su presencia, para romper, y quebrar, y circuncidar, toda maldición, generacional, de tu linaje, sanguíneo, como hemos contado, de las generaciones, de dónde viene Jesús, de dónde viene Jesús, todas las catorce generaciones, de Raaf, la prostituta, fíjate bien, él no está buscando, santos, él no está buscando, sagrados, él no está buscando, ricos, no, está buscando, corazones disponibles, dispuestos, a obedecer, por una prostituta, del linaje, de una prostituta, por una palabra, de obediencia, cuando le dijo, a los espías, venían los espías, y le dijo, a los hombres de Dios, a los apóstoles, que por favor, no pusieran en riesgo, su vida, porque ellos reconocían, dice la palabra de Dios, que eran enviados de Dios, y hicieron un pacto, y este pacto, fue que colgaran, un cordón rojo, y que esa sería, una señal, para que no los tocaran, y ella obedeció, por una palabra, de obediencia, entró el linaje, de Jesús, de una prostituta, y así nos vamos, con catorce generaciones, pero tú te imaginas, desde el Génesis, al Apocalipsis, cuánta obediencia, le ha traído honra, a nuestro Señor Jesucristo, también quiero decirte, que cuánta desobediencia, le ha traído deshonra, y a nosotros, la primera mujer, que pecó, Eva, que desobedeció, le dio una palabra, le dio una orden, poseía de todo, tenía todo, en el huerto del Edén, y le dijo, no comerás, del árbol, del bien, y del mal, no comerás, ni tocaréis, para que no muráis, ya se lo había dicho, ya le había dado, la orden, no lo tocaréis, para que no muráis, así le dijo, que hizo, negoció, negoció, con la serpiente, serpiente, serpensante, le dijo, la serpiente, el día que tú comieras, y bebieras, ciertamente, el día que tú comieras, ese fruto, tus ojos, se abrirán, como Dios, yo quiero decirte, que no puedes, permitirte, negociar, una orden, una palabra, una instrucción, que de esa instrucción, depende tu vida, depende, tu, 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 tu prosperidad, depende, tu sanidad, depende, la cobertura, la salvación, hemos visto, Joel, por palabras, que han sido, militadas, militadas, ¿qué quiere decir militar? Militar, en el ejército, ellos no duermen, ellos no descansan, ellos tienen, su rutina, a diaria, y tienen que estar, militando, para cumplir, ciertas horas, de trabajo, ciertas horas, de entrenamiento, cierta rutina, ferrea, que es, innegociable, que es, inmutable, que es, incambiable, no hay momento, de negociar, porque depende, de esa decisión, de obediencia, que se salve, en vida, se salve, naciones, se salve, un ejército, o se pierda, todo, y así fue, así es como, nosotros tenemos, que estar, militando, quiero entrar, a unas escrituras, quiero entrar, directamente, a la palabra, dice, en el libro, me ama, el que me ama, si tú le amas, le vas a obedecer, no porque él, te lo imponga, no porque te esté, vigilando, tu esposo, tu jefe, tu familia, no porque te esté, no, porque hay alguien, que te ve, que vigila, hay uno sobre el alto, y luego viene otro, más alto, pero el más alto, es el ojín, que vigila, sobre el más alto, y a ese es al que tú, le tienes que rendir, absoluta, total, y completa, obediencia, Deuteronomio 28, si realmente escuchas al Señor tu Dios, y cumples fielmente estos mandamientos, que hoy te ordeno el Señor tu Dios, te pondrá por encima de toda nación, serás cabeza y no cola, serás primero y no el último, hijo mío, Proverbios 6, 20, obedece al mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, Deuteronomio 5, 33, sigan por el camino, que el Señor tu Dios, les ha trazado, esa es a la palabra, que quiero llegar, para que vivan, prosperen, disfruten de larga vida, en la tierra, que van a poseer, este camino, que el Señor, te ha trazado, es un camino, de obediencia, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay retroceso, no hay espera, no hay retraso, es un camino, a la obediencia, ese camino, a la obediencia, te va a llevar, a la excelencia, a la perfección, te va a llevar, a cumplir, con el destino, llamado, y propósito, que Dios tiene, sobre tu vida, cuando envió, a Jonás, a Nínive, un espíritu, de desobediencia, estaba sobre Jonás, le dijo, Jonás, ve a predicar, a este pueblo, para que yo, no los destruya, predica de la salvación, predica del arrepentimiento, predica del pecado, y Jonás, no quería, y por tres días, dice la palabra de Dios, que se lo tragó, una ballena, porque, tienes que contender, contra el que te llamó, con el que ama tu alma, con el que te predestinó, con el que te santificó, con el que te escogió, desde antes, de la fundación del mundo, tú me puedes decir, perra, pero yo no me veo santo, yo no me veo santa, soy una pecadora, yo no me veo bueno, soy un mal padre, yo no me veo honesto, soy un ratero, yo no me veo sano, soy un drogadicto, yo, me puedes decir, lo que tú quieras, yo te estoy hablando, la realidad, lo que dice la palabra, la palabra de Dios, es real, viva, y eficaz, yo te digo, como él te ve, él te ve como la obra, consumada, terminada, perfeccionada, aleluya, que terminó, en la cruz del calvario, y es como, continuamos, un día, a la vez, con que limpiará, el joven, su testimonio, con que, limpiará su camino, con guardar, la santidad, con guardar, el testimonio, cual testimonio, mi testimonio, no, no, el testimonio, de Cristo, el que te llamó, el testigo fiel, el testigo, de todas las edades, tres armas, con las que vencemos, a Satanás, la palabra, de los santos, que da testimonio, aleluya, que te estoy hablando, de la verdad, la gran nube, de testigos, verdad, la sangre, que habla, más de mil machos, cabríos, y que hemos, negado, Joel, menospreciado, tenido, por poco, nuestra vida, por seguirle, y servirle, a él, eso es, obedecer, y la obediencia, es el mazo, de guerra, es una, si tú crees, que Hiroshima, y Nagasaki, hicieron destrozos, la obediencia, es la bomba atómica, del cielo, que no se ha creado, ni se creará, por ninguna, eternidad, pero que hace, más destrozos, en el reino, de las tinieblas, que una bomba, atómica, en la tierra, según de Corintios, 10, 4, habla, porque las armas, de nuestra milicia, no son carnales, sin sino, poderosas, en Dios, para la destrucción, de fortalezas, derrimando, argumentos, y toda altidez, que se levanta, contra el conocimiento, de Dios, llevando cautivo, y aquí está, la clave, palabra clave, llevando cautivo, todo pensamiento, a la obediencia, de Cristo, hay una obediencia, absoluta, que es la del Señor, Jesucristo, y esa obediencia, tiene que estar, esa obediencia, tiene que estar, alineada, tu, tu obediencia, tienes que estar, alineada, a la del Señor, Jesucristo, cuál es la obediencia, que obedezcas, que, que, que cumplas, que lo ames, primeramente, amarás, se redujo, en esta nueva, dispensación, en este nuevo pacto, a tres cosas, amarás a tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y, y, y mente, como a tu prójimo, y a ti mismo, amarás, a tu Dios, entonces, Jesús, Jesús, aquí está diciendo, derribando, toda desobediencia, cautivando, cautivo, todo, pensamiento, a la obediencia, la obediencia, en Cristo, la obediencia, en la cual, eh, cuando tú estás, escuchando la voz del Señor, y el Señor, te habla constantemente, llegamos, regresamos, otra vez, al mismo, al mismo, pensamiento, Él te habla, constantemente, diariamente, a través de personas, es más, nuestros, hemos sido, creados, si nuestro cuerpo, ha sido creados, para expulsar, lo que no, le pertenece al cuerpo, cuanto más, nuestra alma, cuanto más, nuestro espíritu, un pensamiento, erróneo, un pensamiento, eh, eh, que, que no va ahí, porque nuestra naturaleza, es constante, con la naturaleza del Señor, del Señor Jesucristo, Aleluya, primera de Juan, dos, tres, seis, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, como saben, si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso, y no tiene la verdad, en cambio, el amor de Dios, se manifiesta plenamente, en la vida, del que obedece su palabra, de modo que sabemos, que estamos unidos a él, el que afirma, y permanece, en él, debe vivir, como él vivió, Éxodo 19.5, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece por siempre, Éxodo 19.5, ahora ustedes, me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva, entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, quiero hablarte un poquito, de cómo, hemos caminado, un día a la vez, en obediencia, cada día, cada día, cuando tú te levantas, y despiertas, ya en tu mente, hay una guerra, hay una batalla, y tengo esta anécdota, que me contaba siempre, mi pastor Lalo, que ya partió con el Señor, que el Señor, lo tenga en su santa gloria, me recuerdo, que me decía, hermana Perla, siempre va a haber un perro blanco, y va a haber un perro negro, y yo le decía, hermano Lalo, que perro va a ganar, usted que perro cree que gane, el blanco, el negro, y entonces, el hermano Lalo me decía, hermanita Perla, va a ganar, al que usted más escuche, que estás escuchando hoy, mis ovejas oyen mi voz, y me siguen, estás escuchando palabra de vida, estás escuchando las sagradas escrituras, estás escuchando la verdad, y conoceré la verdad, y la verdad, os hará libre, o estás escuchando mentiras, noticias, pornografía, vídeos obscenos, la verdad es que ya, ni siquiera tienes que buscarlos, la pornografía, abres el Facebook, y te, y se sale, casi se sale del teléfono, del, donde estés, del, del device, que tú estés usando, la verdad es que, el obedecer, es una lucha continua, es permanecer, es resistir, es mantener, es desistir, hasta que lo alcances, a quien, a él, a perfeccionarnos, como él es, como él fue, como él es, en carne, no como fue en deidad, no podemos, ni tenemos excusa, de decir, ah, pero él era Dios, estaba en su trono, de poder y gloria, no, él se humilló, y se hizo hombre, para qué, para sentir lo mismo, que nosotros sentimos, tentaciones, deseos, y, y tuvo hambre, me recuerda, de la escritura, cuando Satanás, él estuvo en ayuno, y fue probado, y tuvo hambre, cuarenta días, en el desierto, no agua, no comida, como hombre, y tuvo hambre, dice la Biblia, ¿sabes qué? Sufrió hambre, padeció persecución, padeció, eh, una golpiza, impresionante, en otra de esas, y fue tentado, y, 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 fíjate, y le dijo, y si me adoras, te daré todo este reino, lo llevó en el espíritu, lo arrebató, y lo llevó al espíritu, y le dijo, pero si tú me adoras, te daré todas estas naciones, te daré a los hombres, te daré a los continentes, te adorarán, ¿sabes qué? Le dijo, cállate, escrito está, tú no vas a poderte defender de nada, si no tienes palabras, si no tienes escritura, si no tienes presencia de él, no vas a tener absolutamente ninguna arma con la que defenderte, cuando le dijo, si realmente eres el hijo de Dios, aviéntate, ahorita mismo aviéntate, y que él te recoja, dijo, si yo quiero, hoy mismo puedo pedir 12 mil legiones de ángeles, y yo declaro que esas 12 mil legiones de ángeles van a través de estas ondas televisivas, a traerte libertad de todo cautiverio, apertura de toda cárcel, atando, amarrando sobre tu vida toda desobediencia, para que tu obediencia sea extraordinaria, excelente delante del Señor Jesucristo, y me impresiona, yo no sé, cuál es lo que tú estás lidiando, cuál es lo que la conscupiscencia de tu corazón, quiere decir el deseo más ardiente, más escondido de tu corazón, lo que está oculto, lo que está tras bambalinas, que tú dices, esto nadie lo ve, nadie lo verá, nunca nadie penetrará, pero yo te digo que hoy por el dedo de Dios, la sangre del Cordero, esta palabra penetra, disierne los pensamientos, y destruye toda cosa en tu vida, que no te permita obedecer en el nombre de Cristo Jesús, y me impresiona Joel, porque en todo fue tentado, fue tentado, y resistió, 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 cuántas veces te das por vencido, la primera, la segunda, la tercera, es, no puedes darte por vencido, ni en la milésima vez, no podemos tirar la toalla, no podemos rendirnos, si te vas a arrodillar, que sea a los pies del Señor Jesucristo, si te vas a rendir, que sea delante de su presencia, si vas a rendirte, y rendir tu vida, que solamente sea a nadie, absolutamente, a nadie más. Amén, lo dijiste en el Espíritu, pero fíjate exactamente en el pasaje, donde estaba viendo, para continuar este pasaje, y estando prontos, para castigar, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, sea perfecta, tienes que estar constante, tienes que estar constante, y la única manera, mis hermanos, es que tengas una relación, con el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, es algo primordial, en tu vida, algunos, de nosotros, facciones, del Corpo de Cristo, negamos al Espíritu Santo, otros lo vemos, y no honramos, lo que Él tiene que hacer, públicamente, a veces, a veces, a veces no queremos, que se manifieste públicamente, a veces no queremos, que el Señor, haga lo que tiene que hacer, es muy escandaloso, o sea, yo me acuerdo, una década, donde el Espíritu Santo, iba y, y ponía de cabeza a la gente, pero, se tenía que hacer, porque había cirugía emocional, de pensamientos, de todo, el ser de la persona, yo quiero hacer una oración, siento en mi espíritu, que el Espíritu Santo, en esta hora, está derribando, toda fortaleza, en tu mente, todo lo que te ha permitido, auto, auto, sabotearte, porque tú has tenido, anhelos, deseos, de obedecerle a Él, pero viene, un pensamiento, para entrar, en tu zona de confort, y auto, sabotear, una y otra, y otra, y otra vez, la promesa, la obediencia, que le hiciste a Dios, porque cuantas veces prometemos, y la Biblia dice, el que promete, tenga en cuenta, que Él vigila, muy por alto, y que, si tú prometes algo, tienes que cumplirlo, hay promesas, o hay muchas promesas, que han sido rotas, y quiero decirte, que, ante los ojos de Dios, lo único que tienes que saber, que cuando no puedes cumplir, con algo, simplemente tienes que venir, y rendirlo a sus pies, Él no está buscando, personas perfectas, santas, está buscando, personas dispuestas, disponibles, Joel, siento muy fuerte, en mi espíritu, que es muy importante, soltar, esa palabra, esa palabra, va a destronar, va a destapar, va a activar, a mujeres, que han estado, desobedeciendo, no a su esposo, sino desobedeciendo, la palabra, hay mujeres, que han sentido, realmente, el llamado de Dios, en su vida, pero como, o han amado, a un hombre, que no ama a Dios, has desobedecido, y has, te has llevado, a toda tu familia, arrastrando, a juicio, a desobediencia, a maldición, enfermedad, pero el espíritu, hoy, te dice, el Señor, no vino, a traer unidad, vino a traer espada, y esa espada, es una espada, que va a delinear, que va a separar, lo santo, de lo inmundo, las tinieblas, de la luz, dice la palabra de Dios, que concordia, tiene Satanás, con Belial, que concordia, tiene Satanás, y Belial, con el Espíritu Santo, la palabra, que te decía, ayer, el Señor, cuando me estabas comentando, cuando, estabas a punto, de conocer, a una muchacha, que te decía, no te unas, con yugo desigual, si, el Espíritu Santo, estaba, activándose, y era una, era una situación, donde, en la cual, eres vulnerable, más que el Espíritu de Dios, había una relación, que yo tenía, con el Señor, y eso, es lo único, que te va a salvar, mujer, si tú estás, obstinado, en una persona, que no, te va, a hacer, bien, yo, en el nombre, de Jesús, te libero, ahora, de toda obstinación, de toda obsesión, en el nombre, de Jesús, de toda desobediencia, obstinación, es una desobediencia, entronada, que ha de cuenta, que estás, trabada, en la misma, y dando vueltas, y vueltas, y vueltas, yo destruyo, ahora, en el nombre, de Jesús, esa obstinación, destruyo, eso, que está, trabado, en tu vida, en el nombre, de Jesús, esa resistencia, la destruyo, ahora, Padre, y Padre, en el nombre, que sobre todo, los nombres, hoy, Señor, yo te pido, que nos, ancles, al espíritu, de obediencia, te pido, en esta hora, que toda la audiencia, sea, anclada, en tu obediencia, y aquellos, que no te conocen, por el poder, de tu espíritu, santo, yo oro, que ellos puedan, tener una visión, sueño, revelación, del espíritu, de la obediencia, que es el mismo, espíritu de Dios, encarnado, obedeciendo al Padre, hecho, hombre, así que mil gracias, como siempre, el tiempo se ha terminado, vamos a una pausa, no se despeguen, continuamos con más.